Patrícia, ¿te gusta mi nuevo peinado? ¿Les gusta mi nuevo peinado? Mi peinado bordado con a la madre ese pezón blanqueado. El señor dibujó con tinta de su mano. Las emociones nos muestran como seres vivos inconscientes de la razón. ¡No! ¡Legir, llorar, amar, odiar! ¡Daste cuestión! Francesa, otra vez mejor. Y española. ¡La atas sonarosa! ¡Ya no me cae! Aunque aquí entra en los... Chefs Fierro me llamó genial. Lope de Vega Infinita. ¡Armero! Bruja malvita encantada. Ibre Luis de Cristobal. Rubén Darío de Borraña. ¡Echicera de la mafia! ¡Machal! ¡Machal! Para los que todavía no me conocen, soy el firmamento que no se puede definir. Soy dueña de las montañas. Soy dueña de las montañas, de los astros y los soles, de mapas y mirasoles. Dueña soy de mis pestañas, de mis luz y las azules, del fuego de mis crisoles, de ruedas con corocioles y del viento velasco. Soy dueña del firmamento, porque lo firmamento. Soy dueña de los espejos, porque el tráfico es un reflejo. Soy... ¡Yo! ¡Yo soy la dueña! Y con suerte la primera dama. Soy dueña de las montañas, porque mi mente es mi venza. Y en mi verano es mi venza. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Auque es justo que hoy sepan que yo soy malidosa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Auu! ¡DESPOTA! ¡Ay! ¡Pinche patada! ¡LAS PERLA! Soberga y bienc選idoso, pero conserva con la que se roza. La lumbre en mi infierno, mi rejena, es el cristal cortado tu sistema. Soy ególatra fría y multosa, me quiebro cual frágil mariposa, mariposa, ay que gente tan babosa, yo mismo he construido muerte, soy pera persa, malvada, vengativa, he prestado a mi sangre fugitiva, mis pensamientos son adultos y turnos, mis sueños afectados son nocturnos, soy, soy. Soy una gran necia, una escúpida y creída, egoísta y caprichoso, payasado a mi dulce, taracatatacara, taracatatatacara, taracatatatacara, taracatatatatacara. Yo, soy, soy histérica, no panesquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. No sé, si a mi lado se encuentra la genial Patricia Reyes Estito, un talento que se mira por piloto, que alguien me viva. Gracias, gracias Patricia, por llamarme la loca más grande. Soy Pita Amor, la mexicana, que suena de la tinta americana. Creaos, creaos también. Oye, 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 Patricia, dame por muerta, Patricia, dame por muerta, Patricia. Gracias.